Comentándole a la gente este nuevo sistema de construcción en seco, conocido como viviendas americanas, en lo cual es tres veces más económico que la construcción tradicional, y a la vez en 30 días ya puedes tener tu casa propia. Para comentarle a la gente más o menos cómo están hechas estas viviendas, estas viviendas por fuera están hechas de fibrocemento, como podemos apreciar en las imágenes. Fibrocemento es una placa compacta de cemento y arena, en lo cual ya está preparado para estar en el exterior. Esto se puede pintar, se puede hacer un revoque grueso, un fino, o se puede revestir en ladrillo visto. Pero aún así, si el cliente quiere, la deja así, no le hace nada. Esta pared en el interior tiene todo lo que es pulmón de aire, después tenemos el interior, están todas revestidas en placa de yeso, marca Durlock, y lo bueno de estas casas que ya incluyen todo lo que es cañería en las paredes de agua fría, agua caliente, y lo que es luz corrugado y cajitas de chapa. O sea, ¿qué le queda por hacer a quien adquiere una vivienda o quien hace hacer una vivienda de estas características? Bien, estas casas en sí ya están un 80% terminadas, incluye todo lo que es abertura de aluminio, vidrios, rejas, puertas placas. Al cliente lo único que le queda hacer es colocar los cerámicos, armar lo que es el baño y pasar los cables. En sí la casa ya está un 80% terminada. Bueno, ¿y qué precios se manejan? Bien, tenemos en promoción la casa de un dormitorio, baño, cocina, comedor, con galería, como la que estamos viendo ahora, que estamos entregando acá en Monteleña, en 250 mil pesos. Y después tenemos casa de dos dormitorios, baño, cocina, comedor, y galería, en 285 mil pesos. Y después tenemos casa de tres dormitorios, baño, cocina, comedor, en 350 mil pesos. Las formas de pago que tenemos lo puedes pagar de contado o hacer una entrega, y el saldo lo podemos hacer con una financiación propia, cuotas fijas y en pesos. ¿Fijas y en pesos? Fijas y en pesos. Recibimos vehículo en parte de pago, y aquella gente que está interesada en adquirir la vivienda, pagándola de contado, nosotros no pedimos ningún dinero adelantado, esto vale recalcarlo, no pedimos ningún dinero adelantado, simplemente firmamos un contrato, no abona ni siquiera 100 pesos, el cliente elige qué casa tener, nosotros entre 15 y 30 días hacemos la entrega de la vivienda, una vez que llegue la vivienda al terreno, ahí recién el cliente abona el precio pactado. Lo que se dice, actualmente chave en mano. Sí, tenés distintas formas, puede ser la casa clásica, tenemos la good framing también, y también puede optar por lo que es el chave en mano. Pero lo bueno de esto, para recalcar, es que no abona nada adelantado, elige su casa, en base a los planos que le mostramos, entre 15 y 30 días está la casa, una vez que llega, ahí recién el cliente abona la totalidad. Bueno, y hay clientes que han confiado en ustedes en más de una oportunidad. Ah, sí, es como este cliente que tenemos acá, la familia Mercol, que esta es la quinta casa, como podemos ver en las imágenes acá en Monteleña, vamos haciendo cuatro, y lo que es en la sierra, lo estamos haciendo, ya le hicimos una.